Nosotros somos de Los Teros, de Juana Coslay, un club de rugby que está haciendo un proyecto acá en el barrio de la Plaza Procrear para juntar niños y llevarlos al club, así se suman y aprenden un poco más del deporte que no está muy visto en la provincia. Y la edad de los niños es a partir de los 5 años, 4 años, tenemos niños de 4 años, en adelante hasta 12 años y cualquier edad en realidad, no hay una edad para empezar, digamos. Estamos realizando más que nada recreativo para mostrar un poco el deporte, pero ya en el club sí nos centramos más en enseñar bien las bases del deporte y los valores que tiene el rugby también, que me parece que es lo que más buscamos cuando son chiquitos. Más que nada que aprendan jugando y que se relacionen en el club y aprendan esos valores que son tan lindos. El fin de semana pasado los chicos infantiles viajaron a Río Cuarto a jugar allá con un club de allá y muy contentos los chicos volvieron, pero sí, estamos jugando y queremos también jugar acá en la provincia con los demás clubes de acá. Nos tocó un día lindo, un poquito fresco, pero la verdad que vinieron varios chicos y estamos felices con este número y nos vamos contentos y sabemos que fue un éxito la idea que se nos ocurrió, el proyecto salió bien. Continuar en otros barrios, continuar también en escuelas con otro proyecto del rugby en tu escuela y seguir sumando gente para crecer nosotros y que el rugby se conozca más en la provincia. El siguiente ahora es la zona sur, la idea es hacer zona sur y bueno, de ahí vamos a ir en distintos sectores de la provincia. Pero el próximo va a ser en la zona sur, siempre vamos a avisar por Instagram, nosotros tenemos el Instagram oficial de los Teros Rugby, vamos a avisar por ahí, vamos a pegar panfletos en los negocios de la zona, todo con una anticipación. Necesita las ganas de ir nomás, una botellita de agua y ropa porque se le va a romper la ropa, lo único. Después, ropa vieja, después ganas de ir nomás, después el club se le va a brindar todo.